¡Suscríbete al canal! Espero que no me guardes rencor por lo del pastel de cangrejo. Sé que no a todos les gusta, pero te agradará saber que ordené ejecutar al chef por incompetente o fuera a su familia. En cualquier caso, la próxima prometo un menú mejor. No vuelvo a secuestrar a otro puto cocinero de la tele. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.